La Liga Municipal de Fútbol La Liga Municipal de Fútbol tuvo un gran crecimiento, con más de 160 equipos participando, distribuidos en 10 categorías diferentes, albergando en su estructura más de 2.500 chicos de la ciudad y ciudades vecinas. En el 2022 tuvimos la participación de equipos de 6 localidades del interior, pasando a ser no solo una liga local, sino regional y de rápido crecimiento a nivel provincial y nacional. Este año se trabajará en conjunto con las Ligas Municipales de Mendoza y Bahía Blanca, en pos de la creación de la Copa Argentina de Ligas Municipales, cuya sede irá rotando año a año con los campeones de cada una de las ligas participantes. En este marco comenzamos los entrenamientos de los selectivos de jugadores destacados de la línea municipal, en las categorías 2008, 2009, 2010 y 2011. En los mismos se preparan a los jugadores para desarrollar su potencial innato, trabajando en la parte táctica y física de los jugadores, algo en lo cual hacen hincapié los captadores de los diferentes clubes que nos visitan a menudo. Estos selectivos ya dieron sus frutos y en el mes de enero, uno de nuestros jugadores fue fichado por el Club San Lorenzo de Almagro y recibido en la pensión del club, convirtiéndose en el primer jugador de nuestro selectivo en ser fichado por un club de primera división de la Asociación del Fútbol Argentino. En el año que tenemos por delante, los selectivos ya tienen pactada una gira por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ciudad de Córdoba para medirse con equipos de primer nivel. En el 2022 se realizó el segundo Mundialito Cespeño de Fútbol Infantil, que contó con la participación de más de 90 equipos de todo el norte argentino, siendo de los torneos más importantes de la región en esta modalidad. Para el 2023 se espera la participación de equipos como River Plate, Boca Junior y San Lorenzo, que mostraron su interés en el torneo y se comprometieron a visitar la ciudad para participar de la tercera edición que pensamos realizar en el mes de agosto. Desde el municipio llevamos adelante un plan de acompañamiento deportivo a instituciones educativas, a través del cual se realizaron visitas a más de 50 instituciones de la ciudad y colonias vecinas. Se entregaron elementos deportivos y nos interiorizamos en la situación de cada una de ellas para brindar asistencia a los problemas más urgentes que nos plantearon un trabajo mancomunado entre las distintas áreas del municipio. Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana. El año 2022 fue para el área de Cultura el de la consolidación de su proyecto de enseñanza a futuros profesores, la mayoría de ellos jóvenes formados desde niños en las aulas de casa de cultura. El profesorado de Danzas Folclóricas Argentinas terminó su segundo año de dictado regular de clases con una matrícula que ronda la treintena de alumnos. Hemos extendido nuestra influencia artística a las localidades vecinas. Dictamos capacitaciones en danzas regularmente en La Tigre. Iniciamos una gira teatral con el elenco de adolescentes en San Bernardo, Quitilipi, Las Breñas, Tres Isletas y La Tigre. También nos presentamos en el aula magna de la Uncaus y en la Sala Septiembre. El coral termal terminó por convertirse en un verdadero embajador de la cultura sanpeñense, coronando su actividad anual con la presentación en Catamarca, da la nota en el Encuentro Nacional de Coros que se desarrolló en esa capital del NOA. Estuvimos presentes con una magnífica y variada selección de danzas en la Bienal Internacional de Esculturas del Chaco, el acontecimiento cultural de la provincia con mayor reconocimiento en el país y el mundo. Llevamos la misma gala a la hermana ciudad de San Bernardo para celebrar juntos los 25 años del grupo de teatro La Estigia. Organizamos milongas, tangueras, veladas folclóricas, mantuvimos el siempre bienvenido baile del recuerdo. El plan de lectura municipal llegó a su encuentro lector número 100, recorriendo la geografía de la ciudad y de nuestra zona rural. Por primera vez trascendimos la frontera urbana y llegamos con la lectura y las lectoras voluntarias a la ciudad de Quetilipi, donde leímos todo un día para casi mil alumnos. Para celebrar los 100 Encuentros Lectores, inauguramos el Paseo Infantil Gustavo Roldán, que además sirvió para ofrendar un justo reconocimiento a este escritor nacido en nuestra ciudad, que es una de las referencias más significativas de la literatura infantil argentina. El Cine Te Cuenta la Historia nos permitió enseñar la vida de San Martín con una película de producción propia a más de 900 alumnos de cuarto año de las escuelas secundarias. Fuimos sede del V Congreso de Historia del Chaco y sus Pueblos, con una convocatoria inédita que superó los 500 inscritos. Posibilitó que más de 30 expositores presentaran sus ponencias en la sede del Centro Cultural Municipal. En ese marco, reestrenamos la obra multimedial que recorre estéticamente 200 años de nuestra historia, Argentina, del grito sagrado al país de los desvelos. Ante los resultados del evento, la Junta de Estudios Históricos del Chaclo declaró a nuestra ciudad como sede permanente de los Congresos, hecho que nos asegura abrir las puertas anualmente a centenares de chaqueños interesados en la historia, la identidad y la pertenencia a este suelo que tanto amamos. Llevamos el arte de la danza, de la música, de la lectura y del conocimiento a cuanta institución esa experiencia lo ha requerido. Una Ventana al Cielo se llama nuestro proyecto que se inició con la compra de un telescopio y nos permite avistajes multitudinarios siguiendo el calendario astronómico. Hoy, ese espíritu emprendedor va a las escuelas donde forma un nuevo público en los conocimientos de la astrofísica, una de las disciplinas con más proyección futura. Hemos visitado más de 40 establecimientos educativos de nivel inicial, primarios y secundarios. Muchas de esas visitas encendieron el interés por el mundo de los cuerpos celestes, hecho que quedó demostrado en las muestras anuales de tecnología, donde uno de los temas más frecuentados y premiados fue el de la astronomía. En septiembre pudimos concretar el décimo segundo encuentro interprovincial de danzas españolas en el Centro Cultural Municipal. Nos visitaron academias de la provincia y del país. Las pantallas históricas comenzaron a habitar las veredas del centro, imágenes del ayer que reflejan el punto exacto desde donde fueron tomadas las fotografías que ilustran la pantalla. Así cada pasante circunstancial puede apreciar lo que fue en el pasado y lo que es en el presente el lugar que está observando. La banda municipal Maestro Fortunato Felchard participa ya no sólo de los actos formales del calendario cívico, sino que actúa frecuentemente invitada de celebraciones trascendentes e instituciones comunitarias que la requieren para engalanar esos festejos. Interesante es el notorio crecimiento artístico que experimentó este año el ambicioso proyecto de tener una orquesta juvenil. Los capacitadores del área de conciencia ciudadana dieron charlas en cuatro colegios secundarios, siete jardines de infantes y 32 escuelas primarias a lo largo del siglo lectivo y que se completaron con visitas a la planta de reciclaje y recorridos guiados a sitios de interés histórico y cultural de la ciudad. Nuestra gala de cine proyectó películas a sala llena y de modo gratuito a 10 colegios secundarios, 60 escuelas primarias y 23 jardines de infantes. Desde la Secretaría de Economía seguimos llevando adelante programas que buscan no solamente incentivar a los ciudadanos para que cumplan en tiempo informa con el pago de los impuestos, sino también aquellos que eligen el pago anual anticipado de los mismos, ofreciendo descuentos de hasta el 30% del capital de los tributos y atendiendo las demandas planteadas por los contribuyentes que se encuentran en situación de morosidad. Ahora ofrecemos posibilidades de regularización de obligaciones fiscales adeudadas con oportunidades que se ajustan a sus posibilidades económicas, brindando hasta el 90% de la quita de intereses y planes de pago excesivos. Seguimos trabajando y optimizando y dando a conocer la plataforma de autogestión desde donde el vecino pueda acceder a sus tributos sin salir de casa, facilitando la posibilidad de controlar sus impuestos, vencimientos y abonar los mismos de manera más práctica posible, con diferentes medios de pago, como hacer tarjetas de débito, crédito, mercado pago, entre otros, en las cuotas y planes que se consideren convenientes. Implementamos un nuevo sistema de renovación anual de licencia de conducir, al ser uno de los trámites de mayor y constante demanda, buscamos reducir al máximo posible los tiempos de espera con un nuevo sector y personal destinado específicamente a tal fin. Aprovechando esta modificación en el procedimiento, se renovó también la estética de los carnets, que ahora incluyen códigos QR, lo que nos permitirá durante este periodo culminar con las gestiones para poder realizar este trámite de manera 100% online y segura. También permitirá a los agentes de seguridad vial verificar a través del escaneo del carnet su veracidad y caducidad. Hemos reestructurado la deuda con proveedores y renegociados condiciones financieras, lo cual nos permite hoy una mayor y más rápida adquisición de materia prima y elementos que hacen a la gestión. Secretaría de Desarrollo Local Al inicio de la gestión de gobierno incorporamos el programa SESPEÑA Productivo, el programa de desarrollo local de nuestra ciudad, convencidos que esta actividad puede convertirse en una verdadera oportunidad de desarrollo teniendo en cuenta los recursos que disponemos potencialmente turísticos. Con el objetivo de posicionar a Presidencia Roque SESPEÑA dentro de la provincia y la nación como un alternativo, hemos participado de diferentes eventos de asistencia masiva, como ser la Feria Internacional de Turismo de América Latina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Encuentro Regional de Termalismo y Bienestar en la provincia de La Rioja, la Fiesta Nacional del Algodón, la Fiesta Nacional de la Naranja y la Diversidad Productiva en Bellavista, Corrientes, la Fiesta Nacional del Dorado en la Ciudad de Paso de la Patria, Corrientes, la Fiesta Provincial de la Costa en Formosa, la Bienal de las Esculturas en Resistencia, Agronea en la Ciudad de Charata y la Expoferia de Colectividades Extranjeras en nuestra ciudad. Durante el año pasaron por nuestras ciudades instituciones de distintas localidades del Chaco y provincias aledañas, muchas de ellas visitando nuestros puntos de interés turístico en el marco de proyectos educativos, especialmente el Camino de los Museos, el Parque Temático Ciudad de los Niños, la Casa Cruz y el Complejo Ecológico. En el año 2022, los museos registraron más de 3.690 visitas. Durante el año, se realizaron actividades que comprenden temas educativos, históricos, lúdicos, recreativos, talleres de arte y exposiciones temporarias de diversas temáticas. Se trabajó en el proyecto de creación del Museo de las Expediciones de Moncho Tazo, realizándose la conservación preventiva de 500 piezas museales, llevadas a cabo por profesionales pertenecientes a la Facultad de Ciencias Naturales del Instituto Miguel Lilo de la Universidad Nacional de Tucumán. Se comenzó la primera etapa de refacción y reestructuración edilicia de ese espacio a través de la dirección de museos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Local. Se trabaja en el proyecto definitivo del Museo del Algodón y el Hombre del Campo, presentándolo a manera de exposición temporaria en la ciudad de Charata, en La Gronea, y en nuestra ciudad en la Fiesta Nacional del Algodón. Un agradecimiento especial a don Andrés Labrovich por el aporte de las valiosas piezas, impulsor justo a Constante Petris, Eugenio Infel, entre otros, de este importante proyecto que entre todos debemos concretar. Para el 2023, la dirección de museos tiene proyectado repetir las actividades planificadas que desarrolla todos los años, entre ellas en el mes de abril, la Galería de Reinas. Además, este año vamos a trabajar para poner en funcionamiento el Museo de la Historia de Zaspeña. Estamos definiendo su ubicación, pero es en un espacio donde se podrá recorrer la historia de nuestra ciudad a través de fotos. En este sentido, pondremos en marcha el programa Amamos a Zaspeña, que consistirá en charlas referidas a la historia de la ciudad, que se brindarán en las escuelas de alumnos de primero, segundo y tercer grado. Las escuelas que formen parte del programa recibirán de regalo la bandera de nuestra ciudad y el objetivo del mismo es que los chicos conozcan sobre la historia de Presidencia Roque Zaspeña, cómo nació, cómo se desarrolló y, por supuesto, a través de ello afianzar el sentido de pertenencia a través del conocimiento. A la oferta turística de la ciudad este año se sumará el remodelado camping municipal. Su puesta en valor implicó la colocación de más de 400 bateas de tierra de relleno, compactado y nivelación del suelo, canales interiores, construcción de las plataformas y 15 parrillas, mejoramiento del sistema de agua potable y dos sanitarios nuevos para personas con movilidad reducida y remodelación de los ya existentes. Se colocaron además más de 80 columnas y nuevas luces LED. También se reconstruyó y amplió el sendero peatonal, de modo que se conecten a él todas las parrillas. Está pronta a culminar la construcción del nuevo portal de ingreso por la oficina de guardia, información y recepción en el ingreso principal al predio, playón destinado a prácticas deportivas, mesas, bancos y juegos de salud e infantiles. También se construyeron parrillas accesibles, al igual que las sendas peatonales, y aprovechando la oportunidad para agradecer a las instituciones de educación especial de la ciudad que han aportado datos y sugerencias de suma importancia para la construcción de estos espacios. Esperamos que la obra esté culminada para el mes de abril. Estamos próximos a inaugurar la primera piscina termal, que como su nombre lo indica, tendrá agua termal en su totalidad. Está ubicada en uno de los extremos del complejo termal. Tiene una capacidad de 60.000 litros de agua termal. Además, se construyeron espacios funcionales a la pileta, como la sala de máquinas, solarium y recepción para quien ingrese por calle 12 y la cubierta. Con fortalecimiento al termalismo, también se firmó un convenio con la Universidad Nacional del Chaco Austral para potenciar e incrementar la elaboración de productos cosméticos a partir del agua termal. Se proyectaron tres etapas de obras complementarias en la Carja Cruz. La primera ya está concretada. Se realizaron refacciones y puestas en funcionamiento de todos los sanitarios. Las obras tienen que ver con la repotenciación de toda la iluminación, ejecución de la red de agua interna en el predio, refacción y ampliación de la actual oficina de recepción y seguridad y en la última etapa una vivienda para el personal que presta distintos servicios en el lugar, teniendo en cuenta la distancia que existe con respecto a la ciudad. El complejo ecológico municipal logró sostener el bienestar animal de la población albergada en este lugar, trabajando mucho en la recuperación de ejemplares de la fauna silvestre que ingresaron a nuestro centro de recuperación con lesiones producto de atropellamientos, heridas de bala, mordeduras y muchos otros provenientes del mascotí. La cantidad de visitantes en 2022 superó levemente a los registros del 2021, provenientes de delegaciones educativas, deportivas y religiosas. El complejo recibió 102.343 personas. Para el mes del niño, que como todos los años ellos fueron los invitados especiales, se registró la visita de 94.607 personas y las visitas regulares fueron de 85.508, haciendo un total de 282.458 visitantes. Como todos los años, se trabajó mucho en la recuperación de animales silvestres y fundamentalmente en el regreso de ellos a la naturaleza. Fue así que se concretaron sueltas programadas en la reserva privada La Leonor, que elevaron la cifra del total histórico de ejemplares de la fauna silvestre regresados a ambientes naturales, a 33.126. Se destaca la liberación de más de 20 especies de nuestra fauna. El proyecto Muitú tuvo continuidad en la reserva natural La Leonor, donde se liberaron ocho ejemplares de esta especie que viven en absoluta libertad en ambientes chaqueños, donde en algún momento era común de observarlos y que luego lamentablemente llegaron al borde de la extinción. Con respecto a esta especie, también se logró la reproducción de animales liberados en el 2022 en el Parque Nacional Chaco, donde las expectativas de liberar más ejemplares están vigentes y a la espera de la decisión que tomen las autoridades del Parque Nacional. Para este año se proyecta iniciar los trabajos para la reintroducción del Jote Real o Cuervo Rey en la Reserva Natural La Leonor, lugar que fuera ámbito natural de distribución de esta especie y que ha desaparecido de allí hace muchos años. Se trabajó con escuelas, colegios, delegaciones religiosas, deportivas y barriales, tanto de nuestra ciudad como de la región, brindando charlas y visitas guiadas al complejo ecológico o abordando temas específicos solicitados por los educadores. Se sumaron dos refugios de 20 metros cuadrados cada uno, con comedores internos y bebederos externos, en el nuevo sector próximo al vivero, destinados a potreros para la recuperación definitiva antes de la suelta de distintas especies nativas. Una vez finalizada, una de las estructuras será la jaula de vuelo para adquirir destreza para loros, tucales y otras aves, así como para ejercicios varios de monos, coatíes, aguarapopé y otros. Además, se cambió el alambrado perimetral y se rellenaron los potreros y se repararon las dos cámaras frigoríficas fundamentales para el manejo de carnes donadas y otros alimentos que deben ser refrigerados convenientemente y sin las que sería imposible funcionar. Se amplió en 90 metros cuadrados, y se están haciendo el cierre con más postería, del galpón aledaño a las cámaras frigoríficas número 2 y se reparó el techo de losa, la estructura metálica y el piletón de las jaulas de recuperación para grandes animales. Se finalizó la construcción de cuatro paradores refugios para las instituciones que deseen hacer uso de las instalaciones cuando se realicen campamentos o visitas. Estas instalaciones cuentan con mesadas y bancos fijos, sillas para aproximadamente 50 chicos, como también espacios de acceso de silla de ruedas. Cuentan con una mesada para la preparación de alimentos, con agua potable, una parrilla completa con bracero y cocina leña. Estas instalaciones están provistas con energía eléctrica, ventiladores, luz y un freezer. Se encuentra al 60% la construcción de un baño completo con duchas, conformado por dos bloques conjuntos. Cada uno cuenta con instalaciones con personas con discapacidad, tanto en accesibilidad como en equipamiento. También avanza la construcción de un playón deportivo de 35 por 18 metros cubiertos. Solo falta realizar el pitch y se prevé enripiar las calles del sector para el correcto desarrollo de las actividades. Por otro lado, ya se finalizó con la mampostería y techado de las cuatro primeras cabañas de 70 metros cuadrados cada una, que cuentan con un garaje, cocina, dos dormitorios y baño instalado. Pronto comenzará la colocación de las aberturas para luego continuar con la instalación eléctrica, revoques, cielorrazo y pisos. Buscamos incorporarlas al circuito turístico que se pretende impulsar conjuntamente con los campeonatos educativos en el Parque Sur del Complejo Ecológico. Se realizó el cierre perimetral del sector oeste de la laguna de la Reserva Ecológica. Se colocaron dos portones con lo que se logró una valla de aislación total entre las lagunas y el sector de campamentos educativos y cabañas. También se concretó el cierre de todo el sector sur con una valla de alambre tejido 2 metros de alto. Se renovó el 100% del cableado que traslada energía eléctrica al Parque Sur, tanto para el alumbrado público como para todas las instalaciones ya concretadas en el lugar. Se amplió la red de alumbrado público en 480 metros con 10 nuevas columnas con luminarias y se concretó el alumbrado perimetral de la Reserva Botánica a lo largo del sector sur y este de la MIS. En el marco del proyecto Sespeña Productiva, nos propusimos impulsar el emprendedurismo como dinamizador de la economía. Si bien es cierto que no es la solución única, sí es clave para generar trabajo genuino, rescatar, encauzar y acelerar el ritmo de crecimiento y desarrollo productivo de la ciudad. Se realizaron ferias de emprendedores y gastronómicos en el Paseo de Artesanos y Plaza San Martín durante casi todo el año, en el espacio recuperado de la pasarela del ferrocarril, feria navideña, en distintas épocas del año en el marco de las actividades y celebraciones de la ciudad y en cada caso con participación de artistas y músicos locales. En julio, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Institucionales, se realizó el primer campeonato de locro y en el mes de noviembre el campeonato de empanada. Ambos con gran éxito y masiva concurrencia de las familias sespeñenses. Estuvimos presentes con una alta participación de artesanos y emprendedores en la exposición del campo Agronea de la localidad de Charata y en la recuperada Fiesta Nacional del Algodón. En la actualidad hay 128 artesanos, 87 emprendedores y 30 gastronómicos empadronados en el municipio que participan de la mayoría de los eventos mencionados. Este año queremos presentar tres propuestas para promover a los artistas locales. Se trata de los eventos, sespeña rock, sespeña cumbia y sespeña folclore. En los mismos se podrán presentar todos los artistas del género en cuestión y habrá premios para quienes resulten ganadores de cada uno de los eventos que tendrán a su vez participación especial en los eventos de nuestro aniversario. Dentro de los programas nacionales jóvenes con más y mejor trabajo y fomentar que ejecuta la Dirección Municipal de Empleo se llevaron adelante las actividades de entrenamiento para el trabajo y el programa de inserción laboral que benefició a 33 empresas y a 76 jóvenes dándoles la oportunidad de un trabajo con un beneficio económico mensual. Cabe destacar que varias empresas luego de realizar el entrenamiento optaron por insertar a los jóvenes que estuvieron en el tiempo de entrenamiento. Es decir, esos jóvenes lograron obtener un trabajo en forma formal y permanente. También se desarrollaron capacitaciones y cursos dentro del fomentar a través del portal Empleo, completamente autogestionado y online por el que los participantes también recibió una ayuda económica del Gobierno Nacional. Algunos de los cursos fueron orientación laboral, asistencia en la búsqueda de empleo, formación profesional, certificación de competencias, apoyo a la inserción laboral, auxiliar domiciliario para el cuidado de personas, herramientas para emprender, autoasistido, administración estratégica de recursos humanos y gestión de calidad. Para el año 2023 seguiremos trabajando dentro de las líneas del programa Fomentar con las actividades de entrenamiento e inserción laboral. Además se pretende continuar ayudando con el control y entrega de certificación de los cursos de formación del barrio Sasteño. A partir del año 2019 nos propusimos incrementar la dinámica que venía teniendo el parque industrial. En ese sentido, en el año 2022, seis nuevas empresas iniciaron el proceso de reeducación en el parque industrial de nuestra ciudad. El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia realizó la adjudicación sin costo de la planta verificadora número 3 en el parque y también se concretó el traslado del control vial de la policía caminera al frente del mismo, produciendo automáticamente una mejoría en la seguridad de la zona. Las energías renovables, fuentes de energía limpia e inagotable y de creciente competitividad que no producen gases de efecto invernadero. En el parque industrial instalamos 351 paneles solares de 150 kilovatios de potencia en lo que denominamos la planta solar fotovoltaica con inyección a la red pública de interconexión. El objetivo es poder trasladar esos beneficios de la generación en menor costo a las empresas radicadas en el mismo. Lo vamos a poder concretar una vez reglamentada la ley 27.424 de generación distribuida de energías renovables que está pendiente y lo debe realizar la subsecretaría de energía de la provincia del Chaco. Se elaboró un proyecto ejecutivo a través de la contratación de la empresa Construcciones y Ferrovías SRL para el desvío ferroviario particular del ramal C3 en el parque industrial. De concretarse la obra servirá para carga y descarga de productos en general y cereales. La documentación del proyecto ejecutivo y técnico está en la etapa final quedando pendiente la firma del convenio respectivo con el Belgrano Cargas y Logísticas para la provisión de los respectivos rieles. En la actualidad, las empresas exportadoras chaqueñas consolidan los contenedores en la aduana AFIP en el parque. Luego deben transportar por camiones al puerto de Barranqueras, allí abonar estadías, seguros, seguridad, carga y descarga, entre otros gastos, para luego cargar esos contenedores a una formación de tren para su traslado a los puertos de Rosario o Buenos Aires, pasando nuevamente por nuestro parque industrial. Como ustedes pueden observar, contar con este ramal ferroviario en el parque permitirá realizar todas las operaciones en el lugar, haciéndolo competitivo y por sobre todas las cosas, mejorando la rentabilidad de las empresas y nuestros productores. Gestionamos ante la Fiscalía Provincial la titularización a favor del municipio de las tierras expropiadas en su oportunidad por la provincia del Chaco a una cooperativa local para la ampliación del parque. Actualmente logramos la inscripción provisoria en el registro de propiedad inmueble y es inminente la concreción del título de propiedad a favor de la Municipalidad de Presidencia Roquesa Espeña. Se realizaron gestiones permanentes ante la Subsecretaría de Energía de la provincia para poder concretar la obra de distribución de gas incluida la planta de regulación. La obra ya ha sido licitada y adjudicada, está en proceso de ejecución. Por otra parte, logramos concretar a través de la empresa Telecom la instalación de la red de fibra óptica, mejorando las comunicaciones a través de una conectividad a internet más potente y segura. Con respecto a las acciones y trabajos en el parque industrial, quiero agradecer por el compromiso y dedicación a cada uno de los integrantes de la Comisión del Parque Industrial, integrada por representantes de las entidades e instituciones de nuestra ciudad y el Consejo Municipal. Se comenzaron con los estudios de prefactibilidad para concretar la obra de logística que busca mejorar sustancialmente la competitividad de la producción de nuestra ciudad y la región, haciendo más eficaz y eficiente el uso del servicio de transporte. También estamos trabajando para la elaboración de un proyecto para que Espeña cuente con un centro de transferencias de carga, donde la mercadería será traspasada desde vehículos de gran porte, evitando paulatinamente su circulación en el interior de la ciudad, que permitirá desear maniobras de carga y descarga de mercadería. Su redistribución, almacenamiento y otros servicios vinculados con la logística del transporte en toda la provincia. Concretada la obra del desvío ferroviario, otro de los servicios que brindaría esta plataforma serían los relacionados con el transbordo de mercadería camión-tren, despacho de cereales y oleaginosas y transbordo de contenedores y almacenaje. Además, estamos trabajando en la localización y construcción de la playa municipal de estacionamiento de camiones, con todo el equipamiento en servicios en cercanía del parque industrial, con directa conexión con la planta urbana de nuestra ciudad. Esta infraestructura generará más seguridad vial, menos ruidos y además un servicio personalizado para el transportista, no sólo de nuestra ciudad, sino de toda la región. El estudio de factibilidad y análisis de costos cuenta con las siguientes características. Capacidad de estacionamiento de camiones, cerco perimetral, baños incluyendo duchas, sala de estar y cocina, entre otros servicios. Programa municipal de microcréditos. Esta herramienta brinda la posibilidad de emprendedores de la ciudad de acceder a financiamiento para fortalecer e impulsar sus emprendimientos productivos, con el objetivo de solventar aquellos gastos que permitan mejorar sus condiciones para que se convierta en una fuente genuina de trabajo, abriendo la posibilidad de generar nuevos puestos. A través de este programa, en el 2022 se entregaron 40 microcréditos reintegrables por una suma que supera los 23 millones de pesos. Desde la oficina de producción primaria, se continuó con la ayuda y asistencia a los pequeños y medianos productores. En ese punto, desde el área se realizaron 150 intervenciones de laboreo de suelo, 30 perforaciones, se asistió con plantines a 6 huertas comunitarias. En el marco del proyecto Sazpeña Hortícola, se entregaron 900 kits de semillas. Se debe destacar que estas acciones se realizan conjuntamente con el INTO. En lo que respecta a la capacitación, se hicieron 15 actividades de las cuales participaron más de mil personas. Entre estos casos, también se contó con el acompañamiento y colaboración del INTA local. Dimos continuada el programa El Mercado Municipal en Tu Barrio, que realizó 40 operativos, acercando semanalmente productos directamente desde el productor al consumidor en puntos estratégicos de la ciudad. Recordamos que todos los sábados por la mañana en el barrio de San Martín, funciona la histórica Feria Frank. Bajo el nombre Sazpeña Regenera, comenzamos una serie de jornadas de capacitación para el sector ganadero, con el objetivo de que puedan mejorar los procesos productivos, buscando respuestas prácticas. El 11 de junio se concretó la primera de pastoreo selectivo, en el establecimiento Juan Ramón de la familia Ortiz, con la participación de 500 personas, entre pequeños y medianos productores de distintos puntos de la provincia, y estudiantes de carreras terciarias, que estuvo a cargo de Pablo Echeverdi, creador de Pensago. En octubre, en el mismo establecimiento, se realizó la segunda jornada. La agroecología requiere un cambio mental y de paradigma, con la participación del productor especializado en ganadería, Bruno Basquet. La Secretaría de Desarrollo Local trabajó conjuntamente con la Asociación Civil de Pequeños Productores Apícolas de nuestro departamento, logrando así que por tres años consecutivos se dictaran cursos de iniciación a la apicultura entre el municipio y el INTA, donde un total de 56 personas accedieron a las capacitaciones. En los últimos dos años se entregaron certificados y material de trabajo, lográndose que aproximadamente el 40% de los egresados se incorpore a la actividad como apicultores, algunos de los cuales ya obtuvieron producción y forman parte de la asociación en condición de socio. Fueron entregados al técnico capacitador 18 equipos de protección para las prácticas de los cursos y las distintas jornadas. En octubre, por medio del municipio y el INTA de Basahil e INTA-Saspeña, se dictó un curso de capacitación sobre meliponicultura, capacitación demandada por muchos interesados en esta actividad. En diciembre, con el objetivo de dar valor agregado a nuestra producción, se realizó un curso de capacitación para la elaboración de subproductos de la colmena, que ya algunos productores disponen para la venta. Se construyó una extensión de la red de agua potable de 200 metros lineales para la planta de extracción de miel que dicha asociación posee en el Parque Industrial, lo que permitió optimizar el trabajo y poder gestionar la habilitación del SENAS. Otra de las acciones a destacar fue la primera jornada Apícola Centrochaqueña, organizada conjuntamente por la Asociación Apícola, la Municipalidad y el INTA local, que tuvo lugar en el Centro Cultural Municipal y que contó con la participación de reconocidos disertantes a nivel nacional. Se tiene previsto realizar el próximo 8 de julio, en el mismo lugar, la segunda jornada. A fines del año 2021, de la mano de la Agencia de Naciones Unidas CIFAL UNITAR Argentina, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, se dio inicio al Programa de Emprendedurismo, Innovación y Empleabilidad Digital 4.7. En 2022 se avanzó con un trabajo minucioso con el sector comerciante y microemprendedor de la ciudad. Fue una propuesta de capacitación. En base a esos avances se logró afianzar la relación con el sector, logrando incorporar a emprendedores y microempresarios de la localidad, invitando a capacitarse en las nuevas formas de emprender, logrando entrenar a más de 1.200 microemprendedores, comerciantes, pequeños empresarios de la localidad y algunos visitantes de las localidades cercanas, que concurrieron a estas entregas denominadas Sáenz Peña Innova, a cargo de Juan Pablo Conte, Director de Vinculación Tecnológica de Naciones Unidas Argentinas y Director General del Programa Innova Latinoamérica. Dada la alta demanda y las tendencias a nivel mundial sobre la búsqueda de recursos humanos calificados, en trabajo conjunto con la Secretaría de Cooperación Gubernamental, se activó el Programa de Entrenamiento Incentivo a Empleabilidad Digital 4.0, con el objetivo de generar recurso humano calificado de básica, denominados en la jerga digital como Recursos Junior Train, con el objetivo final de graduación como Programador Full Stack. El programa fue puesto en marcha en octubre del año pasado y cuenta con ejes importantes en el entrenamiento gratuito de recursos humanos demandados por las industrias digitales. Del mismo modo, participan alumnos del nivel secundario, terciario y universitario. El primer grupo cuenta con aproximadamente 140 alumnos activos y actualmente están transitando la etapa final del curso intensivo inicial. Una vez finalizado el curso intensivo y certificando las etapas obligatorias del mismo, se accederán a una postulación guiada y a una inserción en el mercado de las diversas industrias tecnológicas vinculadas con Innova. En este sentido, se constituyó la primera empresa de software nacida en Saspeña, Cotton SP, equipo conformado por alumnos avanzados y activos del programa Innova Empleabilidad 4.0. Con su primer proyecto de carácter internacional para el Banco HSBC Argentina, a presentar al mes de abril en un desarrollo profesional real y remunerado que muestra los alcances y el primer caso, el éxito, de Saspeña Innova Empleabilidad 4.0. Secretaría de Planificación Durante el 2022 se coordinó de manera articulada con otras áreas la planificación, ejecución y control de obras importantes, como la Plaza San Martín. El principal objetivo fue modernizar la Plaza Central, refuncionalizando los lugares de acuerdo con la multiplicidad de actividades festivas, institucionales, recreativas de ocio que aquí se desarrollan. Realizada íntegramente con fondos propios de los aspeñenses y en los seis meses estipulados, la Plaza San Martín, como lugar de referencia a nuestra ciudad necesitaba ser modificada para ser también accesible a todos, por lo que se alteraron los basamentos de mástil, el monumento a San Martín y la fuente, para hacerlos más funcionales mediante una combinación de escalones y rampas de piso granítico antideslizante. Se modificó la fuente y el sector de juegos infantiles. Se cambiaron los pisos por mosaicos graníticos y toda la luminaria por una de lámparas LED más eficiente y sustentable. Esta renovación atrajo el interés de los vecinos, quienes volvieron a tomar la plaza como lugar de encuentro. Podemos ver diariamente a cientos de vecinos de todas las edades disfrutando de las nuevas instalaciones a toda hora. El nuevo centro de monitoreo municipal, cuya obra presenta un alto porcentaje de avance y esperamos finalizar durante el primer semestre del año, ubicado en la calle 14, esquina 1 del ensanche sur, contará con 550 metros cuadrados que incluirán una sala técnica, espacio para 50 operadores y capacidad para monitorear más de 800 puntos. La puesta en valor de la estación de ferrocarril, ejecutada en principio con fondos nacionales que han resultado insuficientes, por lo que el municipio absorbió el resto de los gastos que demanda la OV. La intervención proyectada, proyecta la recuperación y puesta en valor de la misma, dotándole de uso público, ya que forma parte de la historia y la memoria colectiva de la ciudad. Allí se construyó una vereda nueva con sus respectivas rampas de acceso, se reemplazó el techo de la vivienda de la planta alta, se hizo el cambio estructural de los balcones y la pintura de todo el edificio. El Club Social, durante el año pasado y a través de un convenio con la institución, el municipio absorbió parte del pasivo que presentaba el lugar con el compromiso de realizar la puesta a punto de la sede del club para la realización de diferentes eventos y actividades municipales, comunitarias y privadas. Se hicieron reparaciones en los techos y las canaletas, se adecuaron los desagües pluviales, se acondicionó un sector del cielo raso, se renovó la totalidad de la instalación eléctrica en el exterior y un 30% en el interior del edificio. Además, se restauraron las puertas y ventanas. También se está realizando la restauración del salón de la confitería y los baños, culminando con la pintura total y pulido de pisos. La obra de renovación de la calle 12, que estaba prevista para cuando finalizáramos la reflexión de esta Plaza San Martín, implica un gran desafío que involucra a todos los vecinos por la magnitud de la obra. La calle 12, no sólo es el paseo céntrico de los aspeñenses y de los miles de visitantes que semanalmente la recorren, sino que también es el epicentro comercial y cultural de la ciudad. Por ello, la planificación de su nuevo uso y aspecto debe ser consensuado con los residentes de la misma manera para potenciar su uso y funcionalidad, por lo que estamos llevando adelante las acciones necesarias para poder dar inicio a su ejecución. Gracias.